Cuando estamos hablando de sueño reparador, estamos hablando de un sueño que realmente al otro día usted siente que se reparó, al otro día usted se siente refrescado. Hay calidades de sueño, pero la calidad óptima es esa calidad del sueño reparador y se puede lograr. Así que vamos a hablar un momento de lo que se sabe desde el punto de vista del metabolismo, de la importancia de lograr un sueño reparador y darle las técnicas para lograrlo si es que todavía no lo está logrando. Observen esto, la mala calidad de sueño, o sea ese sueño que no es reparador, trae problemas a otras partes del cuerpo, porque acuérdese que todo está dominado por el sistema nervioso, el sistema nervioso corre el corazón, corre la digestión, corre el sistema inmune, corre la circulación, corre todo y ese sistema nervioso cuando no duerme se descalabra, cuando el cuerpo no puede dormir se desincroniza. Entonces cuando hay mala calidad de sueño, de las cosas que se saben, que se han podido comprobar es que el sistema inmune se deprime, o sea cuando una persona no duerme bien ahora tiene mucho menos sistema inmune, ahora tiene mucho menos defensa contra los virus, contra las bacterias, contra los parásitos, contra lo que sea, el cuerpo humano si no duerme no repara, si no repara no reinicia la energía y el sistema inmune se queda débil. Bueno, para toda esa gente que se acaba de conectar, cuéntenos de qué estamos hablando hoy. Estamos hablando hoy para aquellos que se acaban de conectar de la importancia del sueño reparador y les estoy hablando de que cuando hay una mala calidad de sueño, que no es un sueño verdaderamente reparador, que uno se levanta por la mañana cansado, como si no hubiera dormido, pues una de las cosas que más afecta es el sistema inmune, porque el sistema inmune se deprime, se reduce cuando una persona no duerme bien, por eso que una persona que no duerme bien se enferma más. Lo otro que pasa cuando hay mala calidad de sueño, que es un sueño interrumpido, que no es profundo, que se pasa la persona levantándose a orinar por la noche y demás. Lo otro que pasa es que se levantan los niveles de cortisol. El cortisol, el cortisol es una hormona que se fabrica en los adrenales, le voy a poner aquí dos riñones y arriba de los riñones están los adrenales ¿no? Y ahí se fabrica una hormona que se llama cortisol, es la hormona del estrés. Cuando una persona no duerme bien, los niveles de cortisol amanecen altísimos, eso se puede probar en el laboratorio, pero la forma de saber que los niveles de cortisol están altos es la siguiente, usted va a notar que cuando no duerme bien le empieza a salir una barriga, una grasa abdominal, porque el cortisol hace eso, el cortisol acumula grasa no en cualquier sitio, sobre todo en el área de la barriga, en el área de la panza, en la grasa abdominal. Así que cuando usted empieza a notar que a lo mejor usted tiene un cuerpo delgado y tiene una panza y puede checar y ver que no está durmiendo un sueño reparador, sepa que eso lo está causando el cortisol de la falta de tener un buen sueño. Así que esa es una de las cosas que pasa. Lo otro que pasa cuando hay una mala calidad de sueño es que sube la glucosa y causa sobrepeso y obesidad. Observe, mire, aquellas personas que se miden la glucosa con un medidor de glucosa, un glucómetro, pueden observar que el día que no dormieron bien la glucosa amanece más alta. Por ejemplo, una glucosa en ayuno normal sería como 85 miligramos por decilitro, 90, eso es una glucosa normal si la persona no tiene diabetes, pero una persona que tiene una glucosa de 85-90 que es más que normal, que no es ni prediabetes ni nada de eso, pasa una noche que no duerme bien, se levanta cansado y cuando la mide está en 110, está en 115, está en prediabetes. ¿Qué subió la glucosa? El estrés de no dormir porque cuando el cuerpo no duerme no repara, cuando no repara los ciclos de construcción y reconstrucción se quedan incompletos. Así que ese cansancio que usted siente va a ir a parar directamente a las células y afecta el metabolismo. Así que cuando una persona tiene mala calidad de sueño, además de la glucosa alta que empieza a causar sobrepeso y obesidad, sube la presión arterial. Observe que la presión tiene mucho que ver con el estrés, cuando usted pasa un mal rato, una mala noticia le puede subir la presión, casi chocar el carro le sube la presión, todo lo que sea estrés le sube la presión, la presión solamente baja bajo condiciones de relajación, así que el estrés tiene que ver con la alta presión. ¿Qué pasa? Cuando una persona no duerme bien eso es estrés, como es estrés si se checa va a amanecer con la presión más alta, notablemente más alta. Entonces cuando una persona no tiene un buen sueño reparador, entra también en descontrol hormonal, empieza a tener problemas con el estrógeno si es mujer, con la testosterona si es hombre, con las hormonas, o sea que muchos de los problemas hormonales que la gente a veces está tratando de manejar con su médico y no lo resuelven es simple y sencillamente porque no han reparado su sueño, porque si usted repara su sueño y no se levanta cansado, pues el sistema hormonal va a estar funcionando bien porque todo lo controla el sistema nervioso, pero si el sistema nervioso no ha podido ni siquiera entrar en un descanso y una reparación como parte del sueño, no puede controlar ni balancear bien el sistema hormonal, así que muchos de los problemas hormonales que estamos visitando médicos para eso, es solamente un problema de cómo resolvemos la calidad de sueño. Me preguntan por aquí ¿Cuántas horas sería adecuado para una persona dormir? La pregunta es ¿Cuántas horas sería adecuado para una persona dormir? Bueno, la contestación es esta, se han hecho distintos estudios y se ha visto que más importante que las horas es la calidad de sueño, o sea la calidad de sueño, o sea hay personas que te duermen 6 horas bien profundo y están en mejor salud y con mejor reconstrucción que una persona que te duerme 8 o 9 horas interrumpidas, que se tuvo que parar, ir a orinar, esto, lo otro y demás, o sea que entre 6 y 9 horas está bien, pero lo importante más que largo es la calidad del sueño, por eso cuando estamos hablando de sueño reparador, estamos hablando de calidad, no estamos hablando de tiempo, o sea usted puede tener un sueño más corto, pero mucho más profundo, el sueño tiene 5 niveles, el de más abajo se llama REM que es Rapid Eye Movement que es el que repara de verdad, cuando usted duerme profundo usted visita allá abajo, cuando usted duerme liviano y se despierta como cualquier ridito usted duerme por aquí por el 2, por el 3, quizás llegue hasta el 4 pero no llega al REM que es el sueño ese que repara de verdad completamente el sistema. Entonces la mala calidad de sueño trae daños a la tiroides, muchas personas que he trabajado con los años dentro de los NaturalSlim me llegan con problemas en la tiroides, problemas de nódulos en la tiroides, problemas de nódulos recrecidos, problemas de cuerpo frío, de la tiroides, tan pronto nosotros los ayudamos a que empiecen a dormir bien, les enseñamos cómo comer correcto, cómo suplementarse correcto para poder dormir bien, interesantemente los nódulos se rompen, la tiroides se regula, quiere decir que es casi como si la tiroides no hubiera tenido nunca ningún problema, el problema que había era que había un problema de sueño, se repara el sueño y el cuerpo repara todo lo que tiene que reparar, el cuerpo está maravillosamente bien diseñado, lo que necesita es un buen ciclo de empezar, cambiar y parar, el paro todo en la vida empieza a cambiar y para ¿no? Nace, crece y muere, o sea que básicamente el sueño es el momento ese del paro que significa que ahí empieza otra vez el ciclo otra vez ¿no? Bueno, la gente que se acaba de conectar sepan que estamos hablando de la importancia del sueño reparador, estamos viendo que la mala calidad de sueño, un sueño que no es reparador, un sueño donde uno amanece cansado pues causa el sistema inmune que esté deprimido, o sea que la persona se enferma más, le invade más los virus, los hongos, las bacterias y demás. También altos niveles de cortisol y le saca la barriga, cuando una persona no duerme bien le empieza a salir la barriga para afuera, la panza, la grasa abdominal porque el cortisol hace eso, por no dormir bien. La persona que tiene mala calidad de sueño pues va a tener alta glucosa, o sea que si se checa por la mañana va a ver que la glucosa está más alta de lo normal y eso mismo le causa sobrepeso y obesidad. No duerme bien, no tiene un sueño reparador y va a ver que la presión arterial le sube, igual que si empieza a dormir bien va a ver que la presión arterial le baja. No duerme bien y va a empezar a tener descontrol hormonal, en el caso de las mujeres problemas con el estrógeno, en el caso de los hombres problemas con la potencia sexual, con la testosterona y demás, pues solamente por falta de tener un buen sueño. La persona que no duerme bien va a tener daños a la tiroides, le empiezan a salir nódulos y empieza a manifestar problemas de hipotiroidismo mucho más severos y la persona que tiene un sueño reparador de verdad no tiene nada de eso, el que tiene mala calidad de sueño pues va a tener no solamente daño a la tiroides sino va a tener más irritabilidad. Trate de hablar con una persona que no durmió bien y usted va a notar que la persona está intolerante, está irritable ¿Por qué?, porque si no durmió bien se va a sentir cansado todo el día y todo el día anda cargando su cuerpo. Entonces de eso estamos hablando. Ahora, ¿Qué puede hacer uno cuando uno está experimentando una mala calidad de sueño? Pues voy a compartir a ustedes las 14 o 15 cosas que hemos descubierto en el metabolismo que funcionan. O sea que si usted tiene un problema de sueño esto es para darle con todo. Si usted le da con todo, ¿me sigue?, le garantizo que lo más malo que va a pasar es que le mejore el sueño dramáticamente porque no puede fallar, así que funciona, fíjense. Lo primero es que debe usted evitar si tiene problemas de mala calidad de sueño, debe evitar los alimentos excitantes de noche. Los alimentos excitantes son la carne roja, el seldo y la grasa. Ese tipo de alimentos excita el sistema nervioso. Quiero explicarles lo siguiente, observen esto, fíjense. El cuerpo está dirigido por el sistema nervioso, un lado del sistema nervioso le llamamos el lado pasivo que es lo que los médicos llaman parasimpático, el otro lado le llamamos el sistema nervioso excitado, que es lo que los médicos llaman simpático, que no es tan simpático nada. El sistema nervioso excitado es la única función que tiene es la de pelear o correr, o sea cuando usted tiene una emergencia se dispara el sistema nervioso excitado, se le abren los ojos, se abre la pupila, sube la presión, aumenta la circulación y el cuerpo se prepara para pelear. Cuando el cuerpo está listo para pelear no puede dormir, porque cuando uno va a pelear no puede dormir. Ahora, si usted va a dormir el cuerpo tiene que activar el lado pasivo, ¿Qué es el lado pasivo? Es lo que llaman el parasimpático, es el lado que lo relaja, que lo calma, que lo pone romántico, que le da sueño, que le hace bostezar. Mientras esté muy activo el lado excitado, si está muy activo el lado excitado no se activa el pasivo, si no se activa el pasivo usted no va a dormir y puede pasar toda la noche en vela, mirando alrededor solamente porque está demasiado activo el excitado, pero vamos a ver todas las acciones que se pueden hacer para activar el pasivo y apagar el excitado, de eso estamos hablando. Una de ellas es evitar los alimentos excitantes, porque los alimentos excitantes como la carne roja, el cerdo, la grasa si los evita, sobre todo de noche, evita que se active este más de la cuenta el excitado, usted quiere activar el pasivo que es el de dormir para que pueda dormir. Lo otro es que debe usar magnesio a tolerancia intestinal, mire el magnesio es crucial, si el magnesio yo uso, nosotros usamos este que se llama Magic Mag, pero si en su país no lo tiene, porque esto lo tienen los NaturalSlim, si en su país no lo tiene, consígase, esto es citrato de magnesio que es lo que he visto por estudios clínicos que mejor se absorbe. Si no tiene eso puede tratar de conseguir un cloruro de magnesio, ¿me sigue? No use el óxido de magnesio porque no se absorbe, ese es perder el tiempo y perder el dinero, así que básicamente el magnesio hay que usarlo a tolerancia intestinal. ¿Qué quiere decir tolerancia intestinal? El máximo que su cuerpo tolere antes de que le dé una diarrea, así que usted va subiendo la dosis, media cucharita, una cucharita, 1 y medio, 2, hasta que le dé una diarrea, cuando le dé una diarrea se pasó y vira para atrás, esa es su tolerancia intestinal, ese es el punto en el que el cuerpo tiene suficiente magnesio como para poder funcionar y el mismo cuerpo le avisa, así que es importantísimo tener esa tolerancia intestinal. ¿Qué hace el magnesio? El magnesio lo que hace es lo siguiente, el magnesio lo que hace es que obliga a reducir el lado excitado, eso es lo que hace el magnesio, esa es la función que tiene el magnesio, reduce la excitación, el magnesio tranquiliza el cuerpo y reduce la excitación. Ahora, lo otro que se usa es el potasio, el potasio siempre trabaja en combinación con el magnesio, en todos los países se pueden conseguir cápsulas de potasio, en mi caso nosotros usamos uno que se llama Capsorb que es un tipo de citrato de potasio, siempre me gusta la forma de citrato porque es la forma de la naturaleza, en los vegetales, en la ensalada, en la naturaleza no existe tal cosa como carbonato de potasio ni nada de eso, ni gluconato, todo eso es químico, el citrato de potasio es la forma natural, el citrato de magnesio es la forma natural, la que está en las plantas, la que está en los vegetales, por eso usamos ese que es el que más absorbible, más aceptable para el cuerpo. Entonces, el potasio la cantidad que se usa es que se usan 2, cuando son cápsulas de 99 miligramos que en la mayoría de los países son así, que son unas cápsulas pequeñas, se usan 2 cápsulas por cada 11 kilogramos de peso del cuerpo, quiere decir que si una persona por ejemplo pesa 66 kilogramos pues sería 66 dividido por 11 son 6, 6 por 2 serían 12 cápsulas o 2 cápsulas por cada 25 libras de peso, si una persona pesa 150 libras, nuevamente 150 dividido por 25 son 6, 6 por 2 serían 12 cápsulas. El potasio es vital porque mira lo que hace el potasio, cuando el magnesio reduce la función del sistema nervioso excitado, el potasio potencia la acción del sistema pasivo, así que mientras uno quita la excitación, el otro activa la relajación, por eso es que ambos trabajan en combinación, magnesio y potasio trabajan juntos, trabajan distinto pero los dos logran un efecto tranquilizante, uno porque baja la excitación y otro porque activa la relajación. Los jugos verdes y de vegetales son muy recomendables, fíjense que el jugo es verde, color verde porque tiene magnesio, porque el magnesio refleja la luz verde y el magnesio nunca anda, solo siempre anda acompañado de su amigo inseparable del dúo dinámico que es el potasio, así que cuando usted hace jugos verdes, una o dos veces al día usted está metiendo una buena dosis de magnesio y potasio muy absorbible y eso va a empezar a ayudarle a que pueda tener usted un sueño reparador. Entonces hay que para poder dormir y tener un sueño reparador hay que tener buena hidratación, si su cuerpo está deshidratado, no tiene suficiente agua, inclusive si usted va a orinar y nota que su orina está bien amarilla eso quiere decir que está deshidratado, si huele mal, si huele a cloro, a cloruro pues ya usted sabe, a amonia pues ya usted sabe que siempre y sencillamente está deshidratado. ¿Cuánta agua necesita su cuerpo? Use la fórmula que le explico en el poder del metabolismo no falla, usted dice su peso en kilogramos dividido por 7 igual a vasos de agua, vasos de agua de 250 mililitros, esa es la cantidad de agua que usted necesita por día su cuerpo. Si usted mide su cuerpo en libras, su peso en libras dividido por 16 que le da vasos de 8 onzas el cálculo, así que usted pesa 160 libras lo divide por 16 y le tocan 10 vasos, usted pesa 70 kilogramos lo divide por 7 y le tocan 10 vasos otra vez, pero lo importante es que esa hidratación tiene que estar ahí ¿Por qué? Porque toda la energía que crea el cuerpo depende del agua y una de las razones por la cual el cuerpo se despierta o no duerme bien es porque está bajo de energía, eso ya se pudo descubrir. Algo que ayuda es que si usted decide hidratarse que le va a ayudar a dormir bien, no es una cosa que usted lo va a empezar a hidratar justo antes de dormir porque entonces se va a pasar toda la noche orinando, usted tiene que hacerlo desde temprano por la mañana, por días seguidos y ya 2, 3 horas antes de dormir no toma mucha más agua porque entonces se va a tener que levantar a orinar, pero durante el resto del día tráese de tomarse su dosis para que ese cuerpo se hidrate y usted tenga suficiente energía. Algo que ayuda es que mientras usted se está hidratando tome agua con sal y limón, entre vaso y vaso tome agua con sal y limón, usted toma un vaso de agua, le echa una cucharadita de sal y le pone limón, eso no le puede subir la presión, ni siquiera las personas que tienen alta presión, lo que eso hace es que le da elementos de energía, porque la sal sube la energía, el limón tranquiliza el efecto que sube la presión de la sal, por lo tanto no le va a subir la presión, así que usted usa agua con sal y limón entre uno de los vasos que esté tomando, va a notar que la sal también se sabe que tiene un efecto tranquilizante, eso se pudo demostrar científicamente. Fíjese que usted lleva un hospital a emergencia, lo primero que le pone es una solución salina, es un efecto tranquilizante de crear energía. Bueno me preguntan ¿A qué hora es recomendado tomar el magnesio? Bueno el magnesio, el magnesio generalmente una persona lo toma por la tarde tarde, ya preparándose para ir a dormir, ahora tenemos personas que tienen un sistema nervioso tan y tan excitado, tan excitado que han descubierto que tiene que tomarse lo más temprano por la mañana, porque cuando el cuerpo excitado, de hecho el cuerpo del sistema nervioso excitado no digiere bien después de cierta hora por la noche ¿me sigue? Así que si el magnesio que es un mineral pesado se toma muy tarde en esos casos, pues entonces no le va a dejar dormir, pero la gran mayoría de la gente a las 5, a las 6 de la tarde, cuando usted llega a su casa ya que ya sabe que se va a costar a las 8, a las 9, lo que sea esa es la buena hora de tomarse el magnesio. Se sabe si va a usar por ejemplo algo como Magic Max, se sabe que si lo hace como un té, o sea calientito, pues se absorbe todavía más ¿me sigue? Se puede usar frío, pero calientito se absorbe todavía más. Entonces, hay que hacer ejercicio hasta sudar, cuando usted hace ejercicio hasta llegar a un sudor, el sudor es la señal de que su metabolismo ya se disparó ¿Por qué? Porque el sudor es causado por el calor del cuerpo y el calor del cuerpo es cuando el metabolismo se despierta y el metabolismo se despierta cuando usted hace ejercicio. Así que básicamente es hacer ejercicio hasta sudar, aunque sea una vez al día le va a ayudar a dormir profundo. Lo otro que ayuda es darse un baño de agua fría una hora antes de dormir. Usted dirá ¿Pero por qué es agua fría tan desagradable? Mira lo que pasa es que se descubrió esto, cuando usted se da un baño de agua fría una hora antes de dormir, ese frío dispara el sistema nervioso excitado, que es el que usted no quiere que se dispare, pero el cuerpo en respuesta contrarresta activando el pasivo. Por eso es que una persona se da un baño frío, se seca y al rato tiene sueño, porque el cuerpo hace todo lo contrario para poder bajar la excitación y lo hace de forma natural. Observe que las personas en sitios fríos se acuestan antes y es porque el frío tiende a activar el lado pasivo, primero el excitado y después el cuerpo contrarresta con el pasivo. Entonces hazle una pregunta. Wanda Hernández me desvelo siempre de 3 a 4 de la mañana ¿Qué puede estar pasando? Bueno ok, mira… 4 de la mañana se le va todo. Wanda mira, algo está pasando más que nada con la energía de tu cuerpo, ya se descubrió que cuando el cuerpo se despierta es que le está fallando la energía, el cuerpo depende de que se cree esa energía que se llama ATP, ATP, ATP que se crea en la mitocondria y ya la ciencia descubrió que cuando se reduce el ATP al corazón y a los otros órganos le falta energía para moverse y como le falta energía para moverse dispara el sistema nervioso excitado en un sobresalto y la persona se despierta, así que lo que hay que trabajar es con tu metabolismo, eso es lo que hay que trabajar, trabajar con tu hidratación y este factor que te estamos diciendo aquí. Entonces seguimos, tomar el sol sobre todo por la mañana tiene un efecto que te tranquiliza el sueño, te lo profundiza, 10-15 minutos de sol produce vitamina D, la vitamina D ya se vio que es vital para poder dormir, pero otra cosa que cuando tú tomas el sol la luz solar activa en la pituitaria activa la creación de melatonina que es la hormona del sueño, así que básicamente cuando tú tomas el sol por la mañana tu cuerpo hace un reinicio como cuando tú reinicias la computadora y te marca para que por la noche te va a producir la melatonina, así que el sol por la mañana es vital para uno poder conciliar el sueño. Lo otro es hacer conexión a tierra, todos nosotros estamos expuestos a corrientes que están invisibles en el aire, por ejemplo cuando tú entras en un área que hay wifi, todo ese wifi es corriente electromagnética, tú no lo ves pero estás traspasando las paredes y estás traspasando tu cuerpo, como el sistema nervioso del cuerpo es como una cablería eléctrica, recibe toda esa energía electromagnética y la almacena, o sea se ha podido demostrar que tú entras en un área donde hay wifi y los latidos del corazón aumentan y la presión también, sales del área y los latidos del corazón se reducen y la presión también, o sea que no podemos decir que algo porque tú no lo veas no te está afectando, la realidad es que el wifi y todas esas energías eléctricas se almacenan dentro del sistema nervioso, ¿Cómo te las quitas? Fácil, haces conexión a tierra, en la conexión a tierra tú te quitas los zapatos, te quitas las medias y tocas la tierra 10 minutos, 15 minutos y solamente tocarla no tienes que caminar sobre ella, puedes sentarte en un banquillo lo que sea, tocar la tierra, tocar el pasto húmedo eso hace que ahora haga conexión y salga por ahí la corriente excesiva que tiene tu cuerpo, es como que tu cuerpo no tiene forma de por dónde sacar la corriente que absorbió del medio ambiente y del wifi, la conexión a tierra te da esa oportunidad, hay personas que inclusive han podido controlar la artritis completamente y la calidad de sueño solamente haciendo conexión a tierra, funciona porque todos nosotros almacenamos corriente dentro del sistema nervioso. Lo otro es que tienes que evitar estimulantes como el café, que no los uses después de las 4 de la tarde, o sea tómate tu café, pero evita café después de las 4 de la tarde, nada que sea estimulante. Ok, tenemos una pregunta. Ana Galdámez, dice ¿Cómo puedo hacer para evitar roncar y poder dormir bien? Ok, el ronquido Ana es un reflejo de bajo oxígeno, el ronquido es un esfuerzo del cuerpo por adquirir oxígeno, ¿Por qué lo sé? Porque después de trabajar 20 y pico de años trabajando con gente con sobrepeso, con mal metabolismo y demás, cuando se les arregla el metabolismo, se mejora el metabolismo, se hidrata el cuerpo, acuérdate que la hidratación es agua, el agua es H2O, que es la O de oxígeno, o sea cuando tú estás tomando agua el 89% del agua es oxígeno, el 89% por peso del agua es oxígeno, el otro 11% es el hidrógeno, así que cuando tú estás tomando agua ¿Qué estás tomando oxígeno? Y el oxígeno cuando oxigena el cuerpo te empieza a adelgazar, te sube el metabolismo, la ropa te queda mejor y para colmo duermes bien y duermes bien y no vas a tener ronquido, a nosotros nos llegan a los NaturalSin gente con un ronquido de esos de león, al poco tiempo han adelgazado, han mejorado su metabolismo, tienen energía para hacer ejercicio y ya no roncan. Tenemos un episodio titulado Roncando como un león. Bueno velo y ahí está la explicación. Bueno entonces otras recomendaciones para que puedas dormir profundo, un sueño reparador es aprender a hacer respiración profunda, les recomiendo a todos ustedes, esta es una de las herramientas más espectaculares que hay, respiración profunda, da sueño, es más te despiertas por la madrugada a las 4 de la mañana empieza a respirar profundo como se explica aquí, ve el episodio 1195, velo ahí te estoy explicando con detalle cómo tú respiras profundo, cómo metes oxígeno al cuerpo y cómo eso te pone a bostezar, aunque te despiertes de noche respira profundo como te explico en el episodio 1195 y tú verás que vuelves a dormir otra vez. Los aceites esenciales como el Passive Oil son aceites que ayudan a dormir, fíjate. Passive Oil es un aceite, es una mezcla de aceites que yo preparé, lo tengo en los NaturalSin, pero si tú no tienes un NaturalSin que puedas usar algo como Passive Oil que es una mezcla de 3 aceites relajantes, tranquilizantes, cualquier persona que use esto queda dormido al momento, porque se despierta, se pone un poquitito y ahí quedó dormido. Pero si no tienes algo así disponible, chécate el aceite de lavanda y el aceite de incienso, el aceite de incienso también le llaman FrankySense, el aceite de lavanda, aceite esencial de lavanda o FrankySense, son dos aceites que cuando tú lo pones y lo hueles, entonces llega el mensaje directo a la amígdala, la amígdala no es esta de aquí, es la amígdala del cerebro y eso te pone a dormir automáticamente. Así que los aceites esenciales son una gran ayuda, si tuvieras algo como el Passive Oil tenías la pelea a ganas, pero si no busca lavanda o incienso que son lo que más se le acerca ¿no? Entonces música suave, déjame decirte, muchas personas han descubierto que si ponen una música suave, instrumental duermen bien, está demostrado que la musicoterapia funciona, le llaman así musicoterapia, música suave y demás, tiene un efecto relajante sobre todo el sistema nervioso. Y un cuarto oscuro, necesitas un cuarto oscuro, muchas personas piensan que porque cierran los ojos no importa que esté entrando un poco de luz, no es así, porque la luz traspasa hasta el párpado y llega al sistema nervioso. Chafrán, una persona que nos hace una pregunta, que trabaja de madrugada y tiene que dormir de día, ¿está relacionado con ese problema? Sí, una persona que trabaja de noche y tiene que dormir de día, pues va a tener ese problema, el cuerpo va a estar un poco confundido, porque el cuerpo tiene un reloj interno que se llama el ciclo circadiano, el circadiano quiere decir alrededor del día, alrededor de las horas del día. El ciclo circadiano del cuerpo se coordina entre el cuerpo y el sol, antes de que existieran todos estos edificios, los aéreos acondicionados y demás, pues nosotros vivíamos en las planicies, en el bosque y nos coordinábamos con el sol y sabíamos que era de día porque estaba la luz y sabíamos que era de noche porque se iba la luz, pero viviendo en estos tiempos modernos, pues básicamente necesitas un cuarto oscuro. Un cuarto oscuro quiere decir que no entres rendijas de luz por ningún sitio y si tienes un despertador de esos, que tiene luces de esas fosforescentes o lo que sea, no lo puedes estar mirando, porque eso se llama luz azul y te estimula el sistema nervioso y no te va a dejar dormir. El celular, el celular, la computadora, todo eso tiene luz azul y no te va a permitir realmente. Una de las peores ideas es ver televisión hasta el momento de dormir, porque le estás metiendo luz azul y lo dejas estimulado. Quizás decide, bueno me voy a dormir dentro de media hora, pues paro la televisión y me pongo a leer un libro y ahí paras la luz azul y entonces le das una oportunidad a tu cuerpo de que se tranquilice para poder dormir, así que… Si, si las luces blancas tienen mucho dentro de esa luz azul que estimula el sistema nervioso, entonces el cuarto oscuro si no es posible busca un antifaz, eso funciona, te busca un antifaz que te tapa aquí y ahora tienes oscuridad total y puedes dormir. Y lo otro es que debes apagar el Wi-Fi y el celular, el Wi-Fi y el celular están emitiendo ondas electromagnéticas, está comprobado que esas ondas electromagnéticas te suben hasta la presión, te aumentan las pulsaciones del corazón, pues apágalo, tú acuéstate a dormir, apaga tu Wi-Fi y apaga tu celular y de esa forma no vas a estar siendo impactado tu sistema nervioso. Entonces todas estas recomendaciones funcionan dependiendo de lo que sea tu caso, debes aplicarlas todas o la gran mayoría. Tenemos una pregunta. Franco, un poquito más de aclaración, nuestros amigos tienen dudas del tema del magnesio. Quieren saber, obviamente tolerancia intestinal, pero ¿cuántas veces al día, si por la mañana y por la noche? No, no. Si, el magnesio se usa generalmente… Sveta Kiceloia, nos está preguntando. Sveta Kiceloia, bueno, el magnesio cuando es en polvo como este, como el Magic Mag, se usa a tolerancia intestinal y aunque no sea en polvo, que sea en cápsula, se usa a tolerancia intestinal. Tolerancia intestinal quiere decir que tú empiezas con una dosis bajita y cada día le subes un poquito y al otro día otro poquito más. Por ejemplo, con este se empieza con una cucharita, una cucharita, al otro día haces una y media, al otro día haces dos, al otro día haces dos y media, va a llegar un punto donde sobrepasaste la tolerancia intestinal y te da como una breve diarrea al otro día, ese punto ya tú sabes que te pasaste, ahí vías para el punto anterior. Si te dio esa pequeña diarrea a las dos y media cucharadita, pues ya tú sabes que tu dosis es dos y ahí has descubierto exactamente cuánto magnesio necesita tu cuerpo, porque tu cuerpo no es igual al de nadie, todos los cuerpos son distintos. Entonces ahí tienen amigos todas las recomendaciones que sabemos desde el punto del metabolismo que funcionan para lograr un sueño reparador. Ahora me preguntan si en su país no consiguen magnesio y potasio, si con las dosis de jugos verdes compensan. Sí lo pueden hacer, sí lo pueden hacer, vas a necesitar por lo menos dos jugos verdes al día, dos jugos verdes al día, para tener una dosis equiparable, ¿me sigue? Así que básicamente el magnesio y potasio su fuente principal sería como los jugos verdes, ¿no? Frank me pregunta Alberto Morrán. Alberto Morrán. ¿Cómo retengo los líquidos? Me imagino que es de noche, ¿Cómo retengo los líquidos para que no me despierten? Bueno, ok, sí, sí. Mira, lo primero es que dos horas antes de ir a dormir no se debe tomar agua, eso es lo primero. El otro truco que está en uno de los episodios de MetabolismoTV es que debes comer algo salado o echarte un poquito de sal en la boca, es un truco, antes de ir a dormir, porque la sal lo que hace es que retiene el líquido, entonces no te obliga a levantarte para orinar, así que ahí lo tiene. Bueno mis amigos, ahí lo tienen, les estoy compartiendo todo esto, porque es lo que sé por experiencia con cientos de miles de personas que ha funcionado, ustedes lo pueden usar, déjenme saber de sus resultados, saben que si tienen consulta nos pueden escribir por Facebook o por Youtube, nosotros siempre con gusto les vamos a contestar.